La revelación de Carmen Barbieri sobre Barbie Vélez Escandalosa revelación de Carmen Barbieri sobre Barbie Vélez . La actriz se refirió a la denuncia de la hija de Nazarena contra su hijo y contó una terrible anécdota. Además, habló de Calu Rivero. Lee todo en la nota. . Hace unos meses, Calu Rivero generó fuertes repercusiones al no querer compartir el programa Podemos Hablar con Fedeval y revivió la denuncia de Barbie Vélez en su contra por violencia. . Según trascendió en aquel momento, Calu tomó aquella decisión porque el hijo de Carmen y el polaco fueron denunciados por violencia de género por parte de sus ex parejas. . Le diría a Calu que las cosas no fueron como ella piensa, fue la respuesta de Fede. . . ¿Este martes, Carmen Barbieri salió a defender a su hijo en Los Ángeles de la mañana? . . . Me gustaría que la señorita Calu supiera la verdad así cambiaría su forma de pensar. . . . Luego explicó. . . . . No solo las mujeres sufren maltrato y violencia, también hay muchos hombres que lo sufren y ellos no lo cuentan porque les da vergüenza. Tienen esa cosa de macho. . 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 Hubo reuniones familiares donde ella prometió que iba a recurrir a un profesional, a un pisquiatra para ayudar a. No puedo hablar. . 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 En su visita al programa Confrontados, la capocómica se refirió a la feroz guerra judicial que protagonizó su hijo con la ex y aseguró que a Fede lo mataron con estas falsas acusaciones. . A mi hijo lo mataron cuando lo trataron de asesino. Fede pasó un año muy bravo y duro. Barbie fue lo peor que le pasó en su vida para mí, disparó Carmen. . . En esa línea, y teniendo en cuenta que fue Nazarena Vélez quien tildó a su hijo de asesino, Carmen fue clara y reconoció que no se arrepiente de haber trabajado con ella. . . No puedo hablar mucho de ella, debido a un acuerdo judicial entre ambas, aunque me gustaría hablar libremente. Entre nosotras no hay nada más que decir, aseguró. . . Por otro lado, Barbieri se refirió a la aprobación que debe cumplir luego de que su ex empleada, Natividad Díaz, la demandara por falsa denuncia y frustración maliciosa por el cobro de cheques. . . Por el hecho, la ex esposa de Santiago Bal debe cumplir una aprobación, en la que tendrá que cocinar 432 horas en una parroquia de Saavedra. . . La aprobación es por un año y seis meses. Cocino para 190 hombres. Natividad no trabajaba para mí, era mi amiga, aunque ella dijo que no. . . . Teníamos tres cheques que no sabíamos quiénes los tenían, nosotros los denunciamos por extravío, por eso creo que fue un error del banco llevarla presa. Yo creo en la justicia divina, aclaró la capocómica. . . En ese sentido, Carmen aseguró que si tengo que limpiar, voy a hacerlo. No estaba asustada de ir presa, pero me daba duda. Me dieron cuatro años de cárcel, es mucho. . . Por otra parte, contó que durante el verano volverá a hacer revista con Santiago Bal y reveló que estpa intentando convencer a su hijo de que se una al show en Carlos Paz. . . . Por último, la protagonista de la gran revista norteña descartó todos los rumores de embarazo de Laurita Fernández y reconoció que, por ahora, no será abuela. Me dijeron que no iba a ser abuela, pero me encantaría. . Me gusta Laurita y todas las mujeres que a él le hagan bien, cerró. . . Escandalosa revelación de Carmen Barbieri sobre Barbie E. Vélez. . 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 Este martes, Carmen Barbieri salió a defender a su hijo en Los Ángeles de la mañana?. . . . Me gustaría que la señorita Kalou supiera la verdad así cambiaría su forma de pensar. . . . Luego explicó. . . No solo las mujeres sufren maltrato y violencia, también hay muchos hombres que lo sufren y ellos no lo cuentan porque les da verguenza. Tienen esa cosa de macho. . Y continuó. . 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 En su visita al programa Confrontados, la capo cómica se refirió a la feroz guerra judicial que protagonizó su hijo con la ex y aseguró que a Fede lo mataron con estas falsas acusaciones. ¿Qué pasa con Carmen? ¿Qué pasa con Carmen? ¿Qué pasa con Carmen?